Nos llenan de orgullo este tipo de obras porque el beneficio no es solo de infraestructura sino es a nivel sanitario. Es importantísimo y tuvimos un mes de septiembre super ajetreado donde se canalizaron 5 licitaciones en 5 zonas a lo largo de todo el territorio con una inversión directa en el territorio de 300 millones de pesos, un poco más. Y bueno, estas obras están aportando a un sueño que compartimos con el Intendente de llegar a la cobertura total del territorio. Venimos trabajando muy fuerte con la gente de AISA, con la agencia de planificación del Gobierno Nacional para llevar al logro de esto. Hemos realizado casi los proyectos de más del 80% de la cobertura del territorio y nos ha tocado vivir un momento histórico, un periodo histórico donde el Gobierno Nacional ha entendido que no es gasto sino es inversión y tener en funcionamiento obras de la envergadura como comenté en la presentación de la construcción del colector margen izquierda con la planta de tratamiento y la impulsión dentro del Río de la Plata que supera los mil millones de dólares. Creo que es un momento para resaltar y destacarlo. Con orgullo, tenemos el 100% de cobertura de todo el territorio, de todos los habitantes de agua potable, que es muy importante para nosotros. Y bueno, las obras de cloaca aportan a nivel sanitario un gran valor. También hay que destacar la empresa AISA que tiene un carácter social y donde también no solo se aboca a los aspectos sanitaristas, sino también a las cuestiones sociales. También le da trabajo a gente, las incorpora dentro del sistema de la cultura del trabajo con las cooperativas que son de Agua Más Trabajo y cloaca Más Trabajo. Es un programa que se lleva adelante. Nosotros hemos hecho alrededor de ocho obras con cooperativas que cumplen un doble rol, llevar el servicio y el beneficio a los vecinos y dar la posibilidad de trabajo a gente que estaba fuera del mercado. No solo a los municipios de Conurbano, sino que se está expandiendo. O sea, el radio es servido por cloaca y agua se está expandiendo a niveles históricos. O sea, se han incorporado municipios, se están pensando en incorporar otros municipios de zona norte también y de zona sur. Forma parte de un plan estratégico, nosotros los representantes de los municipios lo fiscalizamos quincenalmente, formamos parte de una junta asesora y lo verificamos quincenalmente, como les dije. Y acabamos de firmar en el mes de febrero y fue aprobado por resolución de la Secretaría de Recursos Cívicos de la Nación el programa de inversión y desarrollo para los próximos cuatro años, hasta el 2018.